En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la analogía y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, bienvenido. En la profesión hay proyectos que están pues un poco dejados al olvido, tendrán de actualizarse porque este proyecto es muy ventajoso, muy auspicioso. En el amor, el hombre de Géminis está desilusionado, pero esta desilusión va a durar muy poco porque viene para el hombre de Géminis una linda y hermosa relación, a ver de todo. Pasión, armonía, lindo. La mujer de Géminis en el amor. Trata de escuchar a la pareja, mujer de Géminis. Estás un poco a la defensiva, no hay ningún motivo para que tú no quieras escucharle ni aceptar sus sugerencias. Hay un poco de parte tuya de abandono de la relación, esa es la verdad. Pero, si cambias de parecer, si vuelcas tus ojos a todo lo que te diga la pareja, la felicidad retorna para ustedes. En lo laboral, hayan tenido algunas dificultades, pero van a haber cambios al interior de su centro laboral y ustedes van a salir favorecidos. Y muy favorecidos diría yo. Muchas gracias Géminis por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.